Hoy hablaremos sobre los síntomas de la falta de magnesio. El magnesio juega un papel fundamental en nuestro organismo. Sin embargo, su deficiencia puede pasar desapercibida. Identificar los síntomas es crucial. Uno de los primeros signos es la fatiga. Te sientes cansado aunque hayas descansado bien. Esto se debe a que el magnesio participa en la producción de energía. El segundo síntoma es el insomnio. La falta de magnesio puede afectar el sueño. Esto sucede porque el magnesio participa en la regulación del ritmo circadiano, que controla nuestro ciclo de sueño vigilia. Los calambres musculares también pueden ser un indicador. El magnesio ayuda en la contracción y relajación muscular. Otro signo preocupante es la ansiedad. El magnesio interviene en la actividad del sistema nervioso. Sin suficiente magnesio, puedes sentirte ansioso o estresado. Presta atención a tu salud mental. La deficiencia de magnesio puede causar cambios de humor y depresión. El magnesio es esencial para el bienestar emocional. Una señal más sutil es la pérdida de apetito. Puedes tener dificultades para procesar los alimentos, lo que puede disminuir tu apetito. Finalmente, los problemas de huesos y dientes pueden ser síntomas de deficiencia de magnesio, ya que este mineral ayuda a fortalecerlos. Si experimentas estos síntomas, te recomendamos buscar atención médica. Recuerda, la salud es nuestra mayor riqueza. Y también recuerda suscribirte, darle al like y activar la campanita. Hasta la próxima.